Bienvenido, el gringo Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Acá en la Perla de Oriente, verdad? Hoy los traemos acá al aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Nujo Romero Bueno, esperemos les guste este pequeño video Que les hablamos llevando Genial, no? Está bonito acá el lugar, la diferencia Yo hace mucho tiempo no venía Pero la verdad está bien, bien, bien Chulo este lugar Así que esperemos que les guste el video Así que acompáñenos a este recorrido Que andamos dando acá Esperemos les guste ¿Domero llegamos? No ¿Ya merito? Ah, o no ¿Ya mero llegamos? No ¿Ya merito? No ¿Ya merito? Sí ¿Deberitas? No ¿Ya merito? No ¿Ya merito? Todavía no ¿Ya merito? No Guau, 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 guau Genial, genial Aquí estamos en el aeropuerto internacional De El Salvador San Oscar, Adolfo Romero y Galdame Estamos acá Con la Perla de Oriente Miren que hermoso este aeropuerto Muy bonito acá En El Salvador Bueno, ya podemos apreciar donde Están la gente esperando a sus familiares El retorno desde diferentes países Aquí sí me salen ellos Así que Muy bonito Muy adecuado Muy hermoso Bastante Genial Digámoslo así Bien diferente A como Hace mucho tiempo vine yo Pero hoy sí Realmente está Calidad Muy, muy Bonito este lugar Bueno, ahí está la gente ya Voy a edad Esperando a sus familiares Muy bonito Pero hay poca influencia de personas Eso es lo que es genial También, ¿verdad? Aquí podemos ver Muy, muy bonito este lugar Aunque todavía están Reacondicionándolo Bueno, ahí podemos ver Los gigantes De la comida salvagraña Software Dominos Pizza Ah, ya está Nostalgia Le han puesto Ya hay pizza Aquí tenemos ya Esperando a toda la gente Que está esperando Sus familiares Ahí lo que podemos ver El área comercial Está bastante Muy bonita Está bastante Pintorespo El lugar Bueno, amigos Seguimos acá En el aeropuerto Miramos acá Este es el punto De reunión Miren Aquí está el punto De reunión Donde las familias Salen, ¿no? Ya que vienen De Bueno, de los diferentes Países Que visitan El Salvador Y también, ¿verdad? Diferentes Familiares Que vienen De Estados Unidos O de cualquier parte Del mundo Ya para niños, ¿eh? Bueno, también Está en desarrollo Pero, miren acá Allá para niños, ¿eh? Muy bonito Lo que está implementando El gobierno Se ve Se ve el cambio Muy hermoso Bien bonito Este lugarcito acá Muy acogedor Con Grandes diferencias El antiguo aeropuerto, ¿no? Bastante hermoso acá Bueno, gente Miren acá en el baño Les puedo enseñar Este truquito Porque, miren acá Solo es de puchar Hacia abajo Y todas las aguas Ellas son las cierra Es llave automática Acá también podemos ver Que este detecta La calor Así que Para los que no saben, ¿no? Ahí está Mini tutorial Miren ahí se va viendo Un avióncito Bueno, pero este ya va De salida, ¿no? Apareció Lionel Messi Lionel Messi Messi De los goles Ya una persona Que hace mucho tiempo No ha visto No puedes apreciar A pesar de tus padres A tus hermanos Independientemente De que sea Ahí podemos ver A las personas mayores Que Estoy solo No tengo elección De la edaking ¿Dsti qué es lo he pido? Hay salbaby ¿Uno? Uy, estáhanded Quisito 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 Aca niña. Tiene un viejito niña y un pollo vinito. Ahí tiene a mi papá ya comprando la lotería. Ese maitrito tiene bajita para vender. Bienvenido, el trinco. Bienvenido, el trinco. Bienvenido, el trinco. Bienvenido. 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 Y claro, no vienes de Estados Unidos. Tienes que pasar a comer. Siempre, siempre, siempre. Bienvenido. Aquí estamos. Ya la gente aquí. Quieren dejarle la tortilla. Ahí va a ser. Con el diente ahí. Con todo. Está bien bonito el lugar acá. Allí llega nuestra nave. Nuestra nave donde los vamos a ir. Ahí estamos con todo. Genial muchachos. Bueno, hasta un nuevo video. Gracias por estar viendo acá las perras. Nos despedimos. Hasta un nuevo video. Y gracias. Así que si no estás suscrito, suscríbete. Y a los que están suscritos, muchas gracias por el apoyo. Comiendo comida norteamericana. Ahí está, eh. Ahí estamos, eh. Ahí estamos, eh.